Lo encarceló el alcoholímetro. Con cuchillo en mano, asaltó a un hombre. Esta es la información generada mientras dormías. Mientras dormías, los agentes de la policía vial interceptaron al señor Herbie Perales, de 38 años de edad, quien circulaba por el crucero del bulevar Armando del Castillo Franco y la avenida Instituto Durango a bordo de su automóvil y tras aplicarle la prueba del alcoholímetro, resultó con segundo grado de ebriedad, por lo que fue trasladado a la cárcel municipal. Mientras dormías, fue puesto a disposición de la Coordinación de Ministerios Público, un sujeto que fue señalado de cometer el delito de robo a transeúnte. Los hechos ocurrieron cuando los elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, al recibir el reporte, se trasladaron a la colonia Dolores del Río, donde se entrevistaron con un vecino de la calle 6 de Abril, quien informó que minutos antes un tipo lo amenazó con un cuchillo tipo cebollero y lo despojó de su teléfono celular y de 500 pesos. Los uniformados iniciaron las pesquisas correspondientes y cuadras más adelante, interceptaron a Jaime González Martínez, de 29 años, a quien le aseguraron el teléfono y el dinero. Al momento de ser trasladado a los separos, le detectaron aliento a la droga, conocida como cristal. Hasta aquí la información generada mientras dormías. ¡Gracias!